Voy a recordar cantando Voy a recordar cuando a balazos peleaba chico con la judicidad Son hechos, no son mentiras, fue un hombre muy amamado Él nunca conoció el miedo, de eso nadie se ha quejado Francisco Félix, su nombre, su apodo era El Colorado Tenía muchos enemigos, siempre andaba bien armado Mucho miedo le tenían, judiciales y soldados El plomo muchos mordieron, pero jamás fue pesado La gente lo respetaba, tenía muy buenos amigos Era cría de valientes, tenía que ser su destino De estos hombres no hace pocos, Chico fue un gallo muy fino Cada quien trae su destino, un día tenía que acabar De una boda regresaba por todo un camino real La muerte ya lo esperaba, en el rancho el destino Le salieron al camino, del caballo se bajó Como no les tenía miedo, les demostró su valor Como una super del once, al patio mandó al señor Adiós, digo a mis amigos, ya me llevan a enterrar El Colorado se ha muerto, ya nunca más me verán Y a los que a mí me mataron, ya nunca más pelearán El Colorado se ha muerto, ya nunca más pelearán